Amigos, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente está con nosotros Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Bien volvido. Oye, a ti en la consulta te toca abordar algunos casos como estos donde llegan pacientes quejándose de haber perdido la motivación en su trabajo y que en otros tiempos les gustaba mucho y no se explican por qué han dejado de tener gusto por algo que antes les fascinaba. Fíjate que sí, es un fenómeno relativamente frecuente. Sí existe gente que pasa por esta síndrome del burnout. Y bueno, hay varias cosas y varios factores como explicaban acá del otro lado del estudio que no todas las personas o todas las situaciones de burnout son similares. Una manera muy sencilla de entenderlos haciendo la comparación con el deporte. O sea, sobre todo la gente que hace carreras como Marta de maratón. No todo el mundo termina un maratón porque no sabe conservar, digamos, la fuerza o la energía necesaria. Entonces a lo mejor a los 20 kilómetros te truenas y ahí es donde quemaste todo lo que tenías. Entonces hay una semejanza en lo físico con el syndrome of the burnout que sería en lo mental. Cuando de pronto se te acaba la motivación, porque también hay historias de corredores de maratón que sentían que ya no tenían fuerzas, pero había algo que los movía, algo que los impulsaba. O sea, el hecho de llegar a la meta porque se lo habían prometido alguien, etc. Entonces había una motivación y es un factor muy importante. Entonces necesitas encontrar una motivación adecuada para hacer lo que haces. Si no, corres el riesgo de caer en ese síndrome. El otro tiene que ver con algo que se llama en inglés el overwhelming. Cuando te sientes como abrumado por la cantidad de cosas, tareas o responsabilidades. Volvemos al maratón. Cuando llevas apenas 10 kilómetros y dices, híjole, ya me duele, ya me están dando calambres y me faltan 30. Dices, sabes que no, esto, esto. Y a lo mejor sí tienes la fuerza para lograrlo, pero tú crees que no, porque si te sientes como abrumado por lo que está pasando, eso pasa en el trabajo también. Quiere decir, perdón que te interrumpa, que puede ser que estés muy bien motivado con algo que te lleva y te llena de energía, te llena de emoción hacerlo, pero es demasiada la carga y demasiadas las horas que le tienes que dedicar. Y a pesar de estar haciendo algo que sí te motiva mucho, te puede desgastar física y mental. Sí, claro, claro. Y te puedes sentir abrumado es la palabra más cercana a lo que quiero explicar, donde sientes que hay más cosas que hacer que el tiempo que tú tienes. Entonces, y eso inclusive provoca una sensación de movilidad. En la naturaleza, inclusive se ha visto que en los animales hay algo que se llama síndrome de indefensión. No sé si lo has visto cuando ven los documentales de un león que causa un antílope, por ejemplo. Corre, 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 pero cuando algo pasa que siente la mordida, pasa, se suelta, o sea, ya, ahí se quedó. O sea, ya deja de luchar, es algo muy curioso. Eso se llama síndrome de indefensión. Y eso nos pasa a los seres humanos también en ciertas circunstancias, que si ya no vale la pena luchar, ya ahí muere, ya no tiene sentido esto. Entonces, aquí hemos hablado de dos aspectos. Uno es la motivación, el buscar algo que te mueva. La palabra motivación viene del latín movere, que quiere decir aquello que me mueve, algo que es importante para mí conseguirlo. Segundo, cuando tú no tienes un control de tus responsabilidades, tus actividades, a veces sucede porque hay un mal manejo del tiempo. O sea, no tienes un control adecuado de tus actividades. O tienes jefes que son muy desorganizados con su trabajo, que te dicen el lunes, llegas a tu trabajo un día como hoy, y te dicen, en 10 minutos junta. Y entonces le dan en la torre a todo el programa que tú traías. Ese también es uno de los factores importantes de esto que sucede. Y tercero, tiene que ver con el grado de incentivo, el grado de sentido de realización que tú tienes, que no necesariamente tiene que venir de fuera. A veces ayuda, a veces ayuda que las empresas o las organizaciones den premios o reconocimientos. Pero más que eso, tiene que ver con un sentido de realización personal. Es decir, esto es lo mío. Es decir, yo a veces en los cursos que doy sobre psicología del trabajo y en la motivación al trabajo le digo a la gente, ¿cuántos de ustedes harían esto mismo o algo parecido si se sacaran la lotería? Y es impresionante, ¿no? El 90% de la gente dice, no, el 90% nunca jamás. Es curioso. Entonces, eso quiere decir que el 90% de la gente está en una situación que no disfruta, que no se encuentra a sí misma. Es más, hay una estadística terrorista. ¿Tú sabes qué día y qué hora de la semana hay más infartos en los Estados Unidos? Los lunes. Los lunes a las 9 de la mañana. Eso significa que hay una gran cantidad de gente que va a un lugar que no le gusta. Es un lugar que es estresante y que finalmente no le da sentido de realización personal. Es impresionante esto que dices tú, porque coincide mucho con un estudio que hicieron en el MIT sobre lo que realmente nos motiva. Muchas empresas tratan de incentivar a sus empleados con premios monetarios por hacer las cosas. Y lo más interesante es que resultó que estos motivadores sí resultan, pero cuando la tarea es mecánica, es decir, un algoritmo. Si haces esto, sigue como en una maquiladora. Una maquiladora. Pero cuando se trata de talento y creatividad, funcionan totalmente al revés. Entre más incentivos monetarios des, menor es el desempeño y más pobre. Lo que realmente motiva a la gente es hacer algo que a ellos les gusta, que les fascina, que apele a sus habilidades y que puedan obtener un reconocimiento. Es increíble cómo estas mismas personas que trabajan y cobran sueldos altísimos pueden regalar ese mismo trabajo para un fin comunitario, como lo que es Wikipedia, como lo que son muchas cosas en Internet, donde regalan sus habilidades. Pero eso es lo que realmente los motiva. ¿Podríamos hacer algo así similar nosotros en el trabajo y proponérnoslo? Sí. Y cuando esto no es posible, una medida preventiva que sería como un poco colateral es el buscar actividades que te den un sentido pleno de realización. Por eso es que mucha gente tiene un trabajo extenuante y se va a ser coach de fútbol o se va a, no sé, a armar avioncito, a volar avión. Exactamente, a hablar un idioma, a tocar un instrumento, porque entonces te da un sentido de realización y sentido de logro personal que tú puedes atesorar porque es el resultado de tu esfuerzo. Y hacer lo que te gusta. Si finalmente, si tú estás en un trabajo que no te gusta, pues ve a buscar una actividad que sí te guste, donde encuentres un sentido de realización y satisfacción que te va a ayudar a vivir mucho mejor. Muy bien. En un mundo ideal donde podamos decir, este trabajo no me gusta, voy por otro. Cuando a veces en un país solamente tenemos el trabajo que hay disponible. Así es. En un mundo, muchísimas gracias. Tus números telefónicos, por favor. Con muchísimo gusto me pueden encontrar telefónicamente el 619-618-2864, el teléfono de San Diego, 618-2864. Y por supuesto, siempre van a encontrar más información en elmundosanches.com. Si usted conoce a alguien en la zona de la región de Dallas, voy a estar el 31 de mayo dando un curso de Psicología de la Prosperidad. Así que háblele a su gente y dígale que voy a estar ahí. Dallas, Texas, 31 de mayo. Ahí está. Muchísimas gracias. En el mundo Sánchez, en Como Cada Mañana.